Vosotros sois mi esperanza, la juventud universitaria. Sois una fuerza de choque para conseguir la ruptura, pero no para orinar a una mujer en la calle, como las de Colau. Ni para que vaya una con las tetas fuera a una capilla o a una iglesia. Eso es ridículo, eso es infantil propio de niños, salvaje. Es una falta de educación social, eso no es estimable. No, no, vosotros tenéis que aprovechar vuestra juventud para que como jóvenes, llamar la atención, no tolerar las mentiras. Y puesto que habéis tenido la fortuna de saber que la libertad política es el valor supremo y que esa libertad es colectiva o no tiene fundamento las libertades individuales, como habéis llegado a ese conocimiento a esta edad tan pronta, interrumpir, no que es crash, no, pero cuando todos los oradores, todos los que hablan dicen mentiras y tonterías y todos los periódicos, interrumpir, decir eso es mentira. Usted no dice la verdad. ¿Por qué separación de poderes? ¿Por qué hablan de ustedes separación de poderes? Es que no he leído Montesquieu. Separación de poderes quiere decir elecciones desde el origen separadas. ¿Cómo va a ser separación de poderes? Si la mayoría absoluta del poder legislativo presidido por Arnauro Felipe González tienen que poder designar a jueces, designar al gobierno y designar a legisladores. Si son en las listas de partidos son los legisladores. ¿Y quién los pone ahí? El que hace las listas. Eso tenéis que interrumpir. Conferencias, actos universitarios, mítines, todo. Así son mentiras. No nos engañes. Diga la verdad de la separación de poderes. Eso espero. Que en toda la universidad cuaje esa acción. Pacífica, nueva, educada, intelectual, racional, mentira. Porque la verdad tiene dos enemigos. La mentira y el error. Yo no pido a los jóvenes que vayan denunciando el error. Lo que pido es que vayan denunciando la mentira pública. Y como están de los periódicos, el gobierno y todos los partidos no hacen más que mentir. Es facilísimo ir e interrumpir los que la frase son mentiras. Cállate. Otra vez, eso es mentira también. Callado. Pero eso no es boicot. Es un acto de educación y civilizado. Y vamos a distinguirnos de todo el mundo. Pero vosotros, jóvenes, tenéis esa misión. Denunciar la mentira de todo el discurso oficial de todos. En Cataluña y fuera de Cataluña.